Hola Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura general. Vamos a ver qué energía es la que se mueve hoy para ti Géminis. La carta de la reina de copas. Habla de tu parte emocional. Cinco de espadas. Diez de espadas. Se acaba una situación difícil en tu vida, eh Géminis. Se acaba una situación de bloqueos, una situación de inestabilidad. Y siento también una situación crítica que has tenido. Posiblemente una situación donde alguien te ha traicionado. Posiblemente descubriste una traición de alguien, ¿vale? Algo inesperado que ocurrió. La carta del cinco de bastos. Siento incluso que puede ser difícil, Géminis, aceptar esa traición. Aceptar algo que ocurrió con una persona. La carta del cuatro de copas. Reina de espadas. Puede ser que tuvieras que poner en tu sitio a alguien, ¿bien? Y ahora ese final se está produciendo. La carta del príncipe de bastos. Él hace copas. Y el nueve de bastos. ¿Qué es lo que ocurre? Que el final se está produciendo Géminis, ¿bien? Pero esa otra persona, siento como que no acepta ciertas verdades. No acepta posiblemente ese final que tú quieres poner. No acepta tal vez lo que tú has descubierto de esa persona. Alguna máscara que llevaba esa persona. Esa persona es como que no asume ciertas responsabilidades. ¿Bien? O no asume esas verdades. ¿Vale? Siento que hay hoy una decisión importante donde te vas a tener que pensar tus intereses, ¿bien? El mirar por ti. El estar bien tú. En contra de lo que tú sientes. ¿Bien? Porque esa persona, bueno, tal vez sea alguien importante para ti. Por ejemplo, que pueda ser familia o pueda ser alguien que ha sido muy íntimo contigo. ¿Vale? Puede ser que haya sido una relación sentimental. ¿Vale? O familiar o familiar, ya te digo. Pues yo siento como que está aspectado ahí, entre estos dos puntos. Familia o relación sentimental. Pero esa persona no quiere entrar en razón, no quiere responsabilidades, no quiere asumir las verdades. Y puede ser que no quiera asumir algo que hizo. A pesar de que tú lo descubras, a pesar de que tú se lo plantes delante de sus ojos. ¿Vale? También siento que esa persona no quiere que tú la dejes atrás. No quiere que te vayas de su vida. ¿Bien? Fíjate que parece como una relación que poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo. O sea, podemos estar hablando de una relación sentimental donde ya no hay sentimiento. Donde ya esa persona y tú, poco a poco, la relación se fue debilitando muchísimo. Pero a pesar de que tanto uno como otro puede ser que sepáis que la relación estaba terminada. Pero hay alguien, alguno de los dos, que no quería aceptarlo. ¿Bien? Y bueno, si es familia, pues lo mismo, ¿no? Esa persona no asume algo que hizo. Vamos a ver qué más. Sí, viene como una separación, Gémenes, ¿vale? Entre dos personas. Mira, siento que esa persona sabía. Tarde o temprano que tú ibas a romper la relación. Y esa persona siento que no quería, ¿vale? Y por eso que no quería, estaba como reteniendo tu felicidad. O sea, es una persona que parece ser como si le diera un poco de coraje que tú estés bien. ¿Vale? O sea, podemos estar hablando de una relación que ya terminó hace tiempo incluso. Pero es una persona que se sentía todavía apegada a tu energía, apegada a tu persona. ¿Bien? Siento que es una persona que no ha aceptado ese final en ningún aspecto, ¿vale? Y siento también que es una persona que tiene mucho ego, ¿vale? Que a pesar de que posiblemente la relación se rompa, es una persona que te echaría a ti la culpa de romper la relación. O sea, fíjate hasta qué punto esa persona no acepta las verdades, no acepta la realidad en ningún aspecto. Bien. Vamos a sacar unas cuantas cartas más para ver qué va a pasar aquí. Pero el hecho es que tú te has dado cuenta realmente que esa persona te paraba y te bloqueaba todos tus caminos, ¿vale? Porque, claro, si es una persona que tú querías dejar, que tú querías olvidarte, esa persona para nada quería eso. Incluso es como que le daba coraje que tú hicieras tu vida. O sea, princesa de bastos, dos de bastos, cuatro de bastos, la justicia, la carta de la templanza, siete de bastos. Fíjate que es una persona que a pesar de que a lo mejor esto ya estuviera roto, estaba poniéndote siempre como muchos límites, ¿no? O estaba siempre queriendo saber de ti, estaba posiblemente contactándote por cualquier excusa, también puede ser, ¿vale? Esa persona también te diría que tú tienes la sensación como que nunca te ha dado, tal vez cariño, nunca te ha dado amor. Es una persona como que se basa en sus intereses, ¿vale? ¿Vale? Intereses pueden ser personales, pueden ser económicos, o sea, es como una persona que sus intereses eran otros, directamente otros, que no eras tú, ¿vale? No te digo que no quisiera estar contigo, no te digo que no te quisiera, pero sí que no era su principal interés, ¿vale? Entonces, tú eso ya lo venías viendo de hace tiempo. Vamos a sacarte ahora una carta de este oráculo, vamos a ver como mensaje final, Géminis. Restificar y perdonar. Yo siento que tú no, yo siento que tú no quieres ya perdonar a esta persona, ¿vale? Pero mayormente es que no siento arrepentimiento por su parte, fíjate. Siento como que pide perdón, pero de boca chica, ¿vale? O sea, como que realmente, bueno, tú conoces ya a esta persona, sabes de qué va esta persona, y sabes que ese perdón que pide es como falso, ¿no? Un poco, así que es mejor que se quede donde está. Tú lo tienes muy claro, tú te vas a ir, vas a salir de esa situación. Además, es una persona que te ha fallado ya muchísimas veces. O sea, es como que ya sabes y has visto todo lo que tenías que ver en esa persona, ¿bien? Géminis, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.